¿Qué tal, futuros colegas? Sean bienvenidos una vez más a su canal Estudiante Ingeniero. De seguro si estás aquí es porque te interesa estudiar esta ingeniería o quizás te llama la atención el contenido de este video. Pues déjame decirte que estás en el lugar correcto, pues aquí aclararemos todas tus dudas. Pero antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que me sigas en las redes sociales que aparecen en pantalla, te suscribas ya al canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más nada que decir, ¡comencemos! La ingeniería en transporte es la encargada de la planeación, el diseño, la ejecución y la administración de proyectos en pro de mejoras de las vías en una región. Ella busca que tanto el movimiento de las personas como del medio utilizado para transportarse sea seguro, confiable, que sea fluido, económico y amigable con el planeta. La ingeniería en transporte es una de las áreas de la ingeniería que se relaciona con otras disciplinas, como transporte marítimo, aéreo y terrestre de cargas, planificación urbana, economía, psicología, diseño, seguros, comercio internacional, logística, comunicación social, ciencia política y estadística. El rol principal de la ingeniería en transporte consiste en permitir la movilización de cualquier tipo de transporte, bien sea de autos hasta barcos a través de una calle, carretera, canal, vía u otros. También se estudia el flujo del tránsito de las vías continuas y sus respectivas intersecciones. La carrera de ingeniería en transporte tiene una duración de 5 años, si es licenciatura, y 3 años si es técnico o asistente en ingeniería en transporte. Esta carrera busca que sus regresados apliquen los conocimientos tecnológicos y científicos aprendidos a lo largo de la carrera, en combinación con la planificación, el diseño, la operación y gestión de proyectos relacionados con los diversos tipos de transportes. Una persona que decide estudiar esta profesión deberá tener varios de los siguientes atributos, estos le harán el camino más fácil. Claro, no hay que desanimarse, cuando se tiene la pasión, todo es posible. El estudiante de esta carrera debe tener la capacidad de proponer acciones en pro de cambios positivos, respetando el medio ambiente y a la sociedad. La capacidad de trabajar en equipo. Adaptarse para trabajar en equipos multidisciplinarios. Tener una comunicación asertiva. Tener excelente comprensión lectora. Expresarse de manera correcta, tanto verbal como escrita. Ser ético, compañero, justo, honrado y leal. Dominar las matemáticas, álgebra, la aritmética, la trigonometría, la geometría y la geometría analítica. El cálculo diferencial e integral, la probabilidad y la estadística. Dominar los temas relacionados con la economía, la sociedad y la política. Debe tener la capacidad de análisis, abstracción, síntesis y sobre todo mucha lógica. Debe saber inglés. Y por último y no menos importante, debe realizar las obras pero cuidando al medio ambiente. Ya que planeta tierra, solo hay uno. Como ingeniero en transporte, estarás capacitado para realizar las siguientes actividades. Respetando el medio ambiente, deberás aumentar la seguridad peatonal y disminuir los accidentes de tránsito. Respetando también las leyes de la comunidad. Planifican y diseñan carreteras. Mejoran los sistemas de carretera cuando sea necesario. Los motivos son muy amplios. Realicen estudios para determinar la causa del problema y llegar a una solución o proyecto. Como ingeniero en transporte, podrás laborar tanto en el sector público como privado en los siguientes sitios. Empresas exportadoras, navieras o aéreas. Empresas de transporte, multimodal, nacional e internacional. Agencias transitorias de cargas, empresas portuarias. Empresas de servicios de logística integral. Transportadoras de carga, operadoras de transporte. Empresas que cuenten con su propia flota de transporte. Empresas que presten servicio de transporte a personas como el metro, los autobuses, empresas ferroviarias, entre otras. Trabajar en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Podrás trabajar en el Instituto de Transporte y en entes relacionados con el transporte, vialidad, tránsito y semaforización. Bueno colegas, esto ha sido todo el video de hoy. Quiero desearle el mayor de los éxitos a aquellos futuros estudiantes de esta profesión. Si te gustó el video recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y compartir el conocimiento. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!